Edgardo, buenos días. En el popular barrio del Cerro de Montevideo, el candidato del Frente Amplio, José Mujica, ejerció su derecho al voto apenas comenzada la hora de votación, pocos minutos después de las 8 de la mañana. Una gran presencia de medios nacionales e internacionales acompañaron al candidato del Frente Amplio, que llegó aquí acompañado de su esposa, la actual legisladora nacional, Lucía Topolanki. Mujica va a acompañar a su esposa también esta mañana a ejercer su derecho al voto en otro barrio de Montevideo y por la tarde se trasladará al búnker de campaña ubicado en el Hotel NH Columbia, en la ciudad vieja de la capital, donde se espera que sobre las 22 horas, cuando ya se comienzan a conocer los primeros resultados oficiales, dirija un mensaje a la ciudadanía y al público presente en los alrededores de este establecimiento aquí de la capital. Por supuesto, una gran cobertura de Telesur durante el día estará con la información respecto a la actividad de José Mujica y también de los principales candidatos de los partidos tradicionales, Luis Alberto Lacalle y Pedro Bordaberri. Ahora vuelvo con ustedes.